Estamos con Gustavo Hitch, Yoconda, con él, él es consultor político, con él vamos a dialogar sobre las consecuencias del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Adelante, Yoconda, con la entrevista. Gracias a Javier Méndez y también gracias a nuestro invitado que ya está conectado desde muy temprano para la entrevista de esta mañana. Qué gusto saludarlo, Gustavo. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Yo saludo a todos quienes nos están guiando y escuchando. Bueno, importante que el país conozca de que el pasado 11 de enero del presente año inició el debate en la Asamblea Nacional para que el Tratado de Libre Comercio, que ya fue firmado por Ecuador con China el año pasado, finalmente entre en vigencia. Pero hay muchos cuestionamientos dentro de la Asamblea Nacional y usted también tiene los suyos. Gustavo, cuéntenos al respecto. Bueno, hemos mirado cuál ha sido todo el proceso que se ha desarrollado alrededor de la firma del Tratado de Libre Comercio de Ecuador-China. Este más que un desacuerdo personal que podría tener ese examen que se ha venido realizando en todo este tiempo arroja muy serias dudas e inquietudes sobre el procedimiento que permitió la firma de ese tratado. Y luego, sobre todo, el proceso subsecuente, además de las potenciales implicaciones o efectos que podría tener para nuestro país un Tratado de Libre Comercio. No se trata de satanizar este ni ningún otro Tratado de Libre Comercio porque lo que interesa es que los asociados, los países asociados, se beneficien, pero en condiciones de equidad, primero, y luego que sean absolutamente transparentes las condiciones en las que se negocia. Ninguno de esos dos elementos es propio de este Tratado de Libre Comercio. Hay un centenar de organizaciones académicas, ecologistas, de movimientos sociales, de investigadores que han cuestionado o por lo menos tienen enormes reservas alrededor de los potenciales impactos que podría tener este Tratado de Libre Comercio para la economía, para la producción, para los derechos humanos, para la protección del medio ambiente, porque no sería la primera vez, además, que más allá del texto sobre el cual hay que analizar lo que estamos diciendo, la República Popular China incumpla precisamente los términos de ese acuerdo y ha ocurrido con otros países. Hay al menos 28 estudios que están entregados en las Naciones Unidas sobre incumplimientos de la República Popular China en tratados de libre comercio generados con otros países y que tienen que ver con lo que acabo de señalar. Y es que básicamente los cuestionamientos parten de que Ecuador importaría basura china, tecnología china. Esto, ¿qué graves serían las consecuencias para nuestro país en materia ambiental? Bien devastadores. Nosotros no somos capaces como país ni siquiera de manejar nuestra propia basura. Yo con lo que ha pasado y lo que sigue pasando en las principales ciudades del país o en otras mucho más pequeñas, contesta esa pregunta. Los países industrializados tienen severos problemas para tratar los desechos nucleares que generan sus actividades industriales y entonces buscan lugares donde ubicar esos desechos porque saben del riesgo implícito que tienen eso para el medio ambiente. Ecuador es un país megadiverso de acuerdo al tamaño de su extensión territorial y en comparación con otros países del mundo. Brasil, Colombia, la misma China, es el país más megadiverso del mundo. Entonces, el tema de la probable contaminación que venga producida a través de los desechos tóxicos que se generen a partir de una extracción intensiva de recursos, que es lo que requiere China para sostener su economía y su modelo de crecimiento, serían devastadores. Pero en verdad, eso que no tiene solución, que a futuro les estaríamos quitando a las nuevas generaciones de ecuatorianos, no es el único problema que trae consigo el acuerdo ni las únicas inquietudes que ha producido ese proceso. Gustavo, un dato histórico. En los años 80, ante la escasez de ciertas materias primas, el gobierno chino decidió comenzar a importar ciertos residuos especialmente útiles como el plástico, papel y también desechos textiles, principalmente. Hoy, en medio de una crisis ecológica sin precedentes, China se ha dado cuenta de que se les ha ido de las manos y quizás esto le puede pasar o le puede pasar factura a nuestro país, ¿no? importar ciertos elementos o ciertos materiales que no sepan cómo clasificarlos o cómo, en este caso, pues, utilizarlos, como usted bien lo menciona, Gustavo. Así es, y como subrayo, no sería la primera vez que, entre comillas, China se descuida con estos procesos o que realmente acaba de enterarse de que se le fue la mano. Es una práctica más bien constante y además es una práctica que afecta muchas veces o que impacta de alguna manera en los derechos laborales, por ejemplo, de los países asociados, en los derechos humanos, de las colectividades que viven alrededor de los territorios donde empieza un proceso de extracción absolutamente intensivo por parte de China. No nos olvidemos que ese gigante, el gigante asiático, es prácticamente la fábrica más grande que existe en el mundo y necesita para mantener ese modelo de desarrollo que además está anclado a su propia estrategia política de disputar la hegemonía global frente a otras naciones, requiere esa extracción intensiva de muchísimos materiales en el acuerdo comercial firmado con China, que se ha mantenido en un enorme porcentaje bajo el velo de la opacidad. Esos procedimientos han llamado muchísimo la atención por el riesgo que contienen y pese a la gravedad de sus implicaciones en la primera fase de la negociación, fue declarado reservado por el gobierno de Guillermo Lazo. La primera fase no estamos hablando de cuando recién se conocen, se entienden y empiecen a dialogar sobre esto. No, la primera fase es cuando se ponen a consideración de los socios cuáles son las ventajas y los beneficios en materia de competitividad, a ver si los términos no implican competencia desleal, a ver si es que el ingreso con cero aranceles de productos de uno u otro país afectan a las empresas de los países asociados, a los pequeños o grandes emprendimientos de los países asociados. Y ahí hay que señalar, o sea, China tiene un poder enorme para producir y para comercializar productos de distinta índole que no tienen posibilidad de competir con los nacionales. Lo interrumpo porque me gustaría conocer, si usted conoce también, qué empresas o qué industrias estarían interesadas en nuestro país de que sí se cristalice el TLC con el Ecuador y de que se importe esta basura china. Bueno, aquí el producto que no es parte de la producción petrolera y que ha llegado a ser el primero a nivel de exportación ecuatoriana con ese país es el camarón. Y hay algunas industrias que están girando alrededor de este, hay una que es hegemónica en esta materia, pero evidentemente no es la única. Hay otros productos que podrían estar o que pueden estar incluidos en este tema y que tienen que ver con la extracción de madera, con la extracción de minerales, con la extracción de oro en materia de tecnología de igual manera, porque se estima o se presume que los beneficios que se podrían alcanzar dado el nivel de la tecnología china en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, son sumamente atractivos o interesantes. Hace mismo productos que se derivan de la industria automotriz. Eso ya ha sido un tema que ha llamado muchísimo la atención, la alerta, por parte de la industria ecuatoriana a las autoridades, porque ya en este mismo momento el tema que tiene que ver con el ensamblaje de vehículos aquí en el Ecuador no tiene posibilidades de competir. Estamos inundados de automóviles de distintas marcas producidas en China de distintas calidades. No quiero meterme a analizar la calidad de esos productos con otras marcas porque saltan a la vista. Gustavo, para finalizar la entrevista, el exministro de esta cartera de Estado, quien precisamente aperturó de que se concrete la firma para este acuerdo comercial, Julio José Prado, quien trabajó en este TLC, él explicó que la constitución de la República del Ecuador y las normas vigentes prohíben el ingreso de mercadería usada, remanufacturada, químicos y residuos peligrosos. Esto significa entonces que dentro de ese TLC seguramente van a detallar qué productos podrían ingresar a nuestro país y qué no deberían ingresar. Mire, Yoconda, el papel aguanta todo. Nosotros en los últimos años, quizás cuatro años, hemos recibido ya 60 mil toneladas de basura por parte de Estados Unidos. Pensar que en estos mismos momentos lo que está ocurriendo en el NAPO no supone, por el proceso de extracción minera, no supone ya una inobservancia de lo que está consignado en la Constitución, es una ingenuidad y un argumento que realmente no tiene fundamentos porque la realidad lo contradice. El ministro debería más bien señalar por qué es que se ha generado en el contenido del acuerdo firmado un altísimo riesgo de impunidad que se otorgaría con este tratado de libre comercio a las inversiones chinas, considerando que en el capítulo 13 se prohíbe alegar derechos internos, incluidos los derechos constitucionales de nuestro país en los procesos de mediación y arbitraje, lo que resulta particularmente grave si se toman en cuenta las vulneraciones de las que yo hablaba al principio, en derechos humanos colectivos, ambientales, que ya están ocurriendo alrededor de las Islas Galápagos, en la Amazonía ecuatoriana, en los que han incurrido dichas inversiones en el Ecuador. Entonces, hay que manejar las cosas con la verdad, hay que señalar que los mismos negociadores que estuvieron alrededor del gobierno de Lazo y que obviaron estas posibilidades, estas potencialidades negativas, y por eso lo declararon reservados, los detalles del contenido del acuerdo que se estaba firmando, son los mismos que ahora están señalando que no nos preocupemos, que eso está consignado en el acuerdo precisamente para evitarlo. Cuando está en un acuerdo consignado un tema, quiere decir que hay graves posibilidades de que se produzcan situaciones negativas, y por eso están consignados ahí. Pero ya hemos visto que eso no ha sido un óbice, no ha sido un obstáculo para que la China finalmente se pase por alto acuerdos que tienen que ver y que se han ejecutado con otros países, por ejemplo, alrededor de lo que es propiedad intelectual. Es decir, han ingresado países que han quebrado los comercios nacionales de muchas naciones porque los productos chinos son mucho más baratos, copian marcas, y han tenido muchos procesos judiciales en contra por la inobservacia de estos acuerdos. No nos queremos ni imaginar si ahora ya está pasando un nivel de contaminación tan grave alrededor de la Amazonía con su eje en la provincia de Napo, lo que puede pasar cuando la Asamblea apruebe, si es que llega a hacerlo, este Tratado de Libre Comercio, sin fortalecer los procesos de control. Más bien lo que ha hecho este Tratado de Libre Comercio es facilitarlos. Gracias, Gustavo, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, este fue el diálogo junto a Gustavo Isch, quien es consultor político y además exsecretario general de comunicación de la presidencia del expresidente Lenín Moreno.